Hola, ¿qué tal? Yo soy Cassandra Bisoño y hoy te presento las noticias más relevantes aquí en El Capitalino. Dos jóvenes mexicanos acaban de crear un cubrebocas transparente para que personas sordas puedan leer los labios de las personas y entender las expresiones faciales. Están elaborados con el mismo material que los KN95, se ajustan a la nariz con una barra metálica y cuentan con una ventana transparente hecha de un material especial que evita el empañamiento y permite ver la boca de las personas. Rafael Salafranca y Adriana Gutiérrez son los creadores de este cubrebocas y aseguran que, aunque no es de uso médico, ofrece la misma protección a la de las mascarillas convencionales. Y su principal intención es promover los cuidados contra el COVID-19 y la inclusión de personas sordas. Un grupo de periodistas decidió no participar en la conferencia matutina de López Obrador como protesta contra la violencia que ha recibido la prensa en el país. El reportero Rodolfo Montes tomó el micrófono y declaró lo siguiente Hoy no queremos formular preguntas y por solidaridad con los periodistas asesinados nos abstendremos de participar en la conferencia presidencial. Nos queremos con vida. Además, señaló que los funcionarios públicos son los principales perpetradores de los ataques contra los periodistas en México. A lo que el presidente manifestó que el gobierno es responsable de cuidar la vida de los periodistas y de todos los mexicanos. Aseguró que tendrán todo el apoyo, protección y solidaridad. Y volvió a insistir en que no se va a quedar callado contra los alegatos de la mafia del poder que busca desestabilizar su gobierno. El pasado 14 de febrero se presentó en el Senado una nueva iniciativa que propone eliminar el IVA en alimentos y atención médica para las mascotas de las familias mexicanas. Además de que los honorarios veterinarios y los gastos hospitalarios para las mascotas y pequeñas especies sean deducibles del impuesto sobre la renta de las personas físicas. Desafortunadamente México ocupa el tercer lugar a nivel mundial en abandono y maltrato animal, siendo la economía el principal impedimento para continuar con sus cuidados. Por lo que Minerva Hernández Ramos, senadora del PAN, ya presentó la iniciativa para eliminar el IVA en alimentos y atención médica para las mascotas y que los mexicanos tengan más posibilidades de atender a los animales. La compañía Sony creó unos audífonos en forma de anillo para poder usarlos todo el día, con los que planean revolucionar la forma en la que los usuarios escuchen contenidos sin tener que desconectarse del mundo exterior. Están diseñados con unos cascos que permiten al usuario distinguir cuando alguien les llama por su nombre mientras se encuentran en una llamada, o simplemente podrán platicar al mismo tiempo que escuchan su música. Con casi 4 gramos de peso, diminutos y con un diseño ergonómico, los audífonos llamados LinkBots podrán ser controlados mediante leves toques en la sien y estarán disponibles en color blanco y gris desde 180 euros. Estas fueron las noticias más importantes del día. Para más información visita www.elcapitalino.mx